Bueno, en mi obra maestra, Arturo, que es Guillermo Franchella, para quien no la vio, la vio, Nico, ¿no? Sí, claro que la vi, sí, sí, la vi, la vi. Es un tipo dedicado al mundo del arte, un galerista, muy seductor, muy emprendedor, al borde del oportunista, no te digo estafador, pero inescrupuloso. Entre sus artistas está Renzo, el otro es Franchella, Renzo es de Brandoni, que es un pintor solitario, taciturno, medio osco, poco salvaje, y ya por la edad, algunos dicen que en decadencia, no quiere contacto social, se asocia Franchella con Brandoni, y están viendo si venden una obra de Renzo, ¿no? Así que vamos a escuchar a Renzo Brandoni, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás acá? Te hablo. ¿Cómo te va, querido Guillermo? Escuchame una cosa, no se pueden vender esos cuadros, son invenibles, invenibles. ¿Cómo, Renzo? ¿Cómo me decís eso? Es una obra espectacular, que a vos no te guste no quiere decir que no tenga un precio. ¿Se habla a distancia por el homenaje al cine nacional? A mí no es que no me gustan, ¿eh? Renzo, a mí no es que no me gustan. No le gusta a la gente, Renzo, a la gente no le gusta. ¿Qué carajo podemos hacer para vender esos cuadros? Eso es lo que pensás vos, eso es lo que pensás, pero tenemos que ir y salir al mercado para ver. Y hay que matarlo al pibe este, hay que matarlo al pibe este. ¿Qué vamos a hacer con el pibe? ¿Con el pibe qué hacemos? No sé qué vamos a hacer, ¿qué querés que te diga? Eso lo tenemos que solucionar de otra forma. Hay que pintar, hay que pintar, hay que pintar, hay que pintar. Primero, lo primero, solucionemos lo del cuadro, por favor. Lo del cuadro es invendible, ya está, Dios mío. Pero Renzo necesita el dinero, debe plata. Obviamente. Pero estás pelotudeando todo el día, rascándote los huevos ahí, Renzo. ¿Cuándo vas a pintar, Renzo? Pintame, pintame una obra, Dios. Dame tiempo, dame tiempo, lo voy a hacer, pero dame tiempo, por favor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a la Patagonia con la plata? Ay, querés la plata, vos. Sí, bueno, eso no te lo puedo decir, vos ya sabés por qué. Andate, lo único que te pido, Renzo, andate, desaparece. Yo voy a ver qué hago. Pero andate con la plata y guardala. No, vos venís conmigo. No te la gastes, la plata no te la gastes. Solo en esto no me muero. Vos venís conmigo. A vos te traigo, te lo pido como sea. Un grande medio. Bueno, y cómo ves a la actualidad nacional, Luis, ¿viene siguiendo el día a día? No, la verdad que no. Ah, ¿no? Estoy más, no, la verdad que no. Porque estoy más dedicado a la salud mía, que es mucho más importante que lo que está pasando en la actualidad. Por supuesto, sí. ¿Eso quiere decir que perdimos el apoyo del Luis? Sí, obviamente. Opa, qué título, ¿eh? Una declaración muy fuerte que estás haciendo. ¿Por qué lado? Estoy muy dedicado. Nos juntamos ayer, Luis. Tomamos un café. ¿Qué estás, gaga? Que ya no te acordás. Sabés que no me acuerdo mucho las cosas. Nos juntamos ayer. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Ah, ahora me lo reconozaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo quisiera saber si te llevaste alguna empanada, ¿no? Porque había tres, nada más. No, obviamente. Obviamente, como digo, hoy en día es muy común comer tres empanadas. Tres empanadas que le sobraron ayer para dos personas. Dios mío. Que poco se puede hacer por la gente. Y sí. Y sí. Y sí. Yo sé que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Y Sergio... Voté es una pobreza digna. Y Sergio y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. En la miseria. En la miseria digna. Es espectacular. Es locura. Tres empanadas. Tres empanadas. Eso va a estar los diálogos. Muy bien. Sí, total. ¡Diado! ¡Mi mamá, no! ¡Se la llevan! ¡Ladrones! ¡Ladrones de madre! ¡Ladrones de madre! ¡Se la llevan! ¡No! ¡No! ¡No te la podés llevar! ¡Se vela en mi casa! ¡En mi casa! ¡No! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Tres bien! Era linda. Ya llega el bordo, tranquilo. Bueno, 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 che. Bueno, bueno. Que hemos venido acá a pasar un plácido domingo familiar. Domingo pacífico, sereno y de reconciliación nacional. A ver, vamos a hacer el desafío, Emilio, a un fanático esperando la carronza. Bueno, me mataste. Tiene que completar la frase. ¿Vos la vas a sacar? ¡Ah, mira, fácil! ¿Quién dice? Y no te quedes mirándome así. ¿Qué vas a manchar? ¿Mi reputación? ¿Cómo me manchaste? Esta alfombra. Muy bien. ¡Ah, bueno! Total, como dice Betito Caciela. Total, querido. Escuchame. Este, sí, se lo dije. Yo le dije, esta te pone los cuernos. Almer, casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? A ver, a ver. A ver, este... No tenía cara de mayonesa. Para mí eran... ¿Qué eran? Flancito. Vos ayer hablaste de hacer flancito. ¿Ibas o no ibas a hacer flancito? ¡Mamá! ¿Cuántas veces viste pegándola a Carlos Emilio? Ah, incontable, ¿ves? Incontable. No, no. Cada vez que estoy viendo YouTube o algo, pongo la película. Sí, viste que hay algunas escenas que quedaron afuera. Sí, vi alguna. Hay una de China, zorrilla, con el loro. Me cagó el loro. El loro no... ¿Viste? Se pone a hablar, hablar, hablar. Y es con China. Es cada vez que China tiene el parlamento. Sí. Con los demás no. Algo le provoca el tono de voz de China y se pone a parlotear y a parlotear. En el momento creo que le dice gorda. Sí, algo. Sí, sí, lo vi. Vi un fragmento de esos que no salieron en la película. Y no terminaba de hablar. Muy divertido. Bueno, Emilio, querido, hay que armar un Instagram y que te conozcan. Tengo uno que es Emilio Corbalán y tengo la foto justamente de Ricardo Diurio a mi vuelta. Ah, bueno. Sí. ¿Corbalán con B corto o B larga? B larga, B larga. Emilio Corbalán, B larga. Gente malas. ¡Gentes malas! ¡Gentes malas! ¡Regálenlo! ¡Regálenlo! ¡Regálenlo, hijo de puta! ¡Regálenlo! Son una pija esos giles. Tenés que abrir, me parece, la cuenta, porque la tenés... Creo que te tienen que pedir solicitud, Emilio. Sí. Ay, ahora toqueteo un poco ahí. ¡Gracálenlo, hijo de puta! ¡Gracálenlo! Totalmente. ¿Qué te sorprendemos, en el aguro? Estoy acá en la Federación de Obras de Italia. Yo trabajo así. ¡Vago! ¡Juca! Todos los compañeros están ahí. Callate, Gloria, vos. Antiperoncha. Planero. Abrí la cuenta, así vas a tener más seguidores. Y le vamos dando forma con tus creaciones, loco, que tenés mucho talento, en serio. Sí. Y hay algunos, algunos... Bueno, viste que los imitadores imitamos a los imitadores. Y Milton Reyes es un genio que siempre saca personajes nuevos. Y bueno, uno trata de imitarlo también. Así como a Cabezón Ruggeri, viste, que saca a él. ¡Ah, meta, querida! Pero a él le sale mucho... Eh, Cabezón es el Cabezón. Y el Cabezón somos así, ¿eh? La generación del 86, mami, está. Recién fuera del aire, Milton, que es un técnico de esto, se pregunta, dice que están Lusich y Casca cerca. Tiene que no caer en la trampa él mismo, de pasarse al otro personaje en dos palabras. A ver qué mensajes... Ah, Betito, Betito, me estoy muriendo. Cómo me cago en la risa con esta gente, Beto. Un capo. Son unos capos, Beto, la verdad que son unos capos. Me saco el sombrero, Beto. Le llenaron la cocina de humo. Ahí tenemos ese... Hay un momento que viene él con Norma Leandro y están jodiendo con la hija, con Andrea del Boca. Así es. Y ella agarra un sobre, lo abre, la madre dice, Porto Tess. ¿Qué? Porto Tess. Positivo. No. Dice Norma Leandro. ¿Positivo qué? A la nena. Ahí está. A mi nena. Embarazada, dice Norma Leandro. Embarazada. Compro dólares como todo el mundo. Invierto. Y me vienen a agarrar justo a la mía. Mi nena. ¿Por qué a mi nena? Algo así decía. Compro dólares como todo el mundo. Pago los impuestos. Compro dólares. Creo en Dios. Creo en Dios. ¿Sabés lo que sos vos? ¿Sabés lo que sos vos? Una puta. ¡Sí! ¡La gran puta! ¡La más puta! O sea, no te pueden rajar de laburo, Emilio. Disculpá. No sé en qué mencina está. Están todos escuchando. Y bueno, después va a haber repercusiones acá también. Bueno, que no tengan ningún tipo de repercusión laboral, ¿no? No, no, por favor. Bueno. Están todos apoyándome. Amigas, un abrazo grande. Te vamos a seguir por ahí. Amigos, morirnos. Puedo mandar un saludito. Obvio. ¡Saqueador! A todo Paso del Rey, Barrio Asunción, a todos mis amigos, mi hermano, mi viejo, todos. Gracias por el aguante que están todos ahí escuchando. A toda la federación, obvio. Aguante el oeste. Aguante el oeste. Buen día, Betito. Buen día, Mesa. Saludos, Nicoderqui. Este muchacho merece un premio. Felicitaciones, un aplauso. Que tengas buen día, gente. Betito. ¿Emilio? ¿Emilio? Sí. Un gran abrazo. Te quiero mucho, Beto. Son mi ídolo. Gracias, papá. En serio. Vamos hablando, ¿eh? Desde que tenía 15 años. No, qué tierras. Hoy, 33. ¿Cómo progresaste en la vida, eh? Sí, no lo puedo. Obviamente. Un talento del oeste. Abrazo, abrazo a vos y a toda tu gente, ¿eh? Muchísimas gracias. Que estés bien. Chao. Hermoso. Qué bien. Hermoso momento.